Hola hermanos, voy a leerles el Salmo 44. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. La obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría a Dios esto porque él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Que Dios los bendiga.